Comenzamos ahora con las tareas de nuestro libro Lógica y Número Nivel Transición 2 Y continuamos con el número 17, tareas para el día lunes, páginas 133 y 134 Número 17, tenemos 17 instrumentos musicales Lo que tenemos que hacer que los amigos es contar las zampoñas y pintar con diferentes colores el número 17 También deben repasar en esta cuadrícula el número 17 y buscarlo en la banda numerada que está acá abajo y poder pintarlo Vamos con la página 134, que tenemos en la actividad número 1 Tienen que completar los conjuntos con, por ejemplo, globos, tienen que completar hasta 17 globos Y en las velas o en las dinamitas también tienen que completar hasta el número 17 los elementos Para ello primero tienen que contarlos y dibujar los que faltan En la actividad número 2 lo que tienen que hacer es completar las secuencias numéricas Esta secuencia inicia el número 0, la secuencia de acá abajo va a iniciar de un número que ustedes tienen que descubrir Si hay un 10, ¿cuál está antes del 10? Y así ustedes van completando las secuencias Página 135, 136 para el día martes 25, mes 8, año 2020 El número 18, tenemos 18 zonajeros Y tienen que pintar el número 18 Repasar también en la cuadrícula los números 18 Y en la cinta numerada pintar el número 18 La actividad de la página 136 Tenemos acá estrellas Que lo que hay que hacer con esas estrellas es marcar con una X 18 estrellas Y en la actividad número 2 tienen que pintar los cohetes que tienen el número mayor a 5 pero menor a 10 Y en la actividad número 3 en cada par ¿Cuántos pares tenemos acá? Los pares están compuestos por dos elementos Estas dos estrellas forman un par Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de estrellas Ustedes lo que tienen que hacer es en cada par pintar el número mayor Si está el 4 y el 2 ¿Cuál es más grande? El 4 ¿Ya, mis pequeños? Vamos con la página 137, 138 para el día miércoles 26 Tenemos a la actividad número 1 En el lado derecho del libro unos conjuntos Y en el lado izquierdo también tenemos conjuntos ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que contarlos y escribir la cantidad de elementos que hay en cada conjunto Y después tienen que unirlos con los que tienen la misma cantidad ¿Ya? Y en la actividad número 2 tienen que escribir el número que va antes y el que va después del número que está en el centro Por ejemplo, si tenemos el número 10 ¿Cuál está ante el número 10? El 9 ¿Y cuál viene después del número 10? El 11 ¿Ya, mis pequeños? Antecesor y sucesor Vamos con la actividad de la página 138 Vamos a ver el número 19 Tienen que contar los cultrunes y pintar el número 19 También escribir, repasar por la línea segmentada los puntos, los números 19 Y en la banda numerada ubicarlo y pintar el cuadrado donde está el número 19 Página 139 y 140 para el día jueves 27 de agosto En la actividad número 1 lo que tienen que hacer es pintar 19 flotadores Y en la actividad número 2 lo que tienen que hacer es escribir el número que sigue en cada grupo ¿Ya? Estas también son secuencias 3, 2, 1, 0 Ustedes tienen que escribir el número que falta Son secuencias descendentes Van de descendentes y ascendentes Esta, por ejemplo, la que acabamos de ver primero es una secuencia descendente Del número más grande al más pequeño Y por ejemplo, acá abajo tenemos una que inicia del 12, 13, 14 Es una secuencia ascendente del número menor al mayor ¿Ya? Y en la actividad número 3 completa cada secuencia numérica Es lo mismo ¿Ya, mis pequeños? Vamos con la página 140 Vamos a ver el número 20 Lo que tienen que hacer es contar los triángulos Pintar el número 20 Repasar en la cuadrícula el número 20 Y buscarlo en la banda numera de pintarlo Vamos con la página 141, 142 Para el día viernes Finalizando las tareas de esta semana, mis pequeños Con la actividad número 1 Viernes sería 28 Día 28 Tacha 20 zanahorias Las tachan con un lápiz Después la actividad número 2 Completa la secuencia numérica Acá tienen que completar del 0 al número 20 Son todos los números que hemos visto Y los que van a ver durante el año Y en la actividad número 3 Pinta el número mayor de cada fila El más grande Tenemos tres filas Una naranja Una rosada o lila Y una celeste Ustedes pintan solamente el número mayor de cada fila Y en la página 142 Finalizamos Con estos cubos que tenemos acá Son bloques Y dice así Ana pintó 12 cubos azules Acá están los 12 azules que ella pintó Y pintó 8 rojos Que también están acá abajo Y acá se pueden diferenciar en los cubos En total pintó 20 Ya Lo que tienen que hacer ustedes Acá le colocan también a ustedes Los cubos pero blancos Ya Ustedes lo que tienen que hacer es Pintar los cubos Algunos cubos de color azul Y otros de color rojo Para representar las cantidades Que puedan formar el número 20 Ya Tienen que ser distintas Distintos el pintado de los cubos Distinto del de arriba con el de abajo Al del ejemplo Y finalizamos las actividades del día De la semana En realidad mis pequeños Bueno y los dejo invitados A ver los videos Y a trabajar con los materiales de su kit Con los cuales están muy entretenidos Y también van a seguir aprendiendo Les envío un fuerte abrazo Y un beso Y cuídense mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!